Música Hola, muy buenas a todos Soy Diablillo y yo os traigo 6 nuevos Wild Bridge En el mapa Turbine De Black Ops 2 Multijugador Y bueno, aquí estáis viendo el primero ¿Vale? Veis como impactan La roca y todo, ¿vale? De disparar las rocas Para que se vean los tiros Y podríamos matar, ¿vale? A través de estas rocas, tendríamos ahí Bastante escondidos y Ahí pasan bastante gente Por ahí Y bueno, vamos a por el segundo Wild Bridge, ¿vale? Está aquí al lado También se puede matar Nos ponemos aquí y podemos matar A los camperillos que hay por ahí Siempre ahí encima, ¿vale? Que andan por la puerta Ahí dispara ahí en la valla para que se vea Que impactan, ¿vale? Las balas Y bueno Hay algún Wild Bridge que ya los subí Pero bueno, ya que estaba en este mapa Los subí todos, ¿vale? Bueno, vamos a por el tercero Wild Bridge, ¿vale? Sería también bueno Porque también pasan bastantes Está también cerquita, ¿vale? Y bueno, es en esta roca Nos tumbamos Y ahí estamos, ¿vale? Vemos a través de la roca Podemos disparar, ¿vale? Parece que no Pero sí que impactan las balas, ¿vale? Lo digo porque le he hecho un multijugador Y los mata Bueno, vamos a por el cuarto Wild Bridge, ¿vale? Está aquí también Este ya lo subí Estumbas aquí Y también vemos a través Este no sé si se puede matar A través de este Wild Bridge, ¿vale? Pero bueno Sería también que verías a la gente Como entra y tendrías ventaja, ¿no? Porque ya sabes que están ahí dentro Y bueno Vamos a por el quinto Wild Bridge Que también está muy, muy cerquita Y está aquí al lado, ¿vale? Es aquí al lado Subimos las mierdas estas Y nos ponemos aquí arriba Y nos ponemos andados de la roca Nos tumbamos Y ya vemos a través también También se puede matar, ¿vale? Este es un poquillo más complicado El que te deja moverte poquito Pero bueno Se puede matar también, ¿vale? Vamos a por el último Wild Bridge Que este no vale para mucho Pero bueno Si os ha gustado esto y queréis más A ver si llegamos a 200 likes Comentar que os parece Suscribiros si no estáis suscritos Si os gusta el contenido del canal Un saludo Nos vemos en próximos vídeos Y hasta la próxima Adiós